Hola chavales, estamos en un nuevo video con Rock'n'Balch Es un juego como el fútbol, solo que es menos complejo Y con menos reglas, sin un árbitro ni nada Es de autosquiamen Espero que les guste y feliz año nuevo y feliz navidad Ok, y festividades Bueno, no quince promociones, así que vamos a empezar con este Azul, vamos a empezar Y la azul Vamos a empezar a aportar a 40 Ok Y son marchas Ay no que esa A ver vamos A ver vamos A ver vamos No ¿Qué? Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Hombre araña Con su telara Voy mutando a toda la pista ¿Qué? 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 A ver aaaah 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 y bueno en rock al bat no 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 hasta meter un autogol para mi no no ay por poquito cuando me salen sin palabras asi que nadie le da en todos sus puntos bueno y todo el chaval chaval osea tío tío aaaah vamos chavales ahi vamos ahi vamos ahi vamos vamos a ganar vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos es que es que me estaba bañando y me estaba arreglando un poquito aaaah un poco de tiempo chavales vamos 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 a meter un golazazo en serio yo no se lo que esta haciendo aaaah que chaval me mato que lo voy a matalo 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 se te voy a quitar eh se te voy a quitar ay no no porque yo no no golazazo bueno ahi vamos ahi vamos un rock y este ya se fue de volada este ya se bueno bueno ahi vamos ahi vamos vamos a meter un golazazo ay no manches bye 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 si si ya metelo 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 nooo un chaval que no oh p un golazazo un golazazo de chaval a chaval ay estoy yendo vamos golazazaaa aaaaaaaaa golazazaaa Bueno, ganamos chavales y les quitamos dinero, 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 ¡yo vengo de dinero! Bueno, no olviden darle like, suscribirse y poner comentarios, ¿ok? También compartirlo con todos los amigos para que tengamos una familia muy chida. Ahora, como les dijimos, si llegamos a los likes que les pusimos en el reto, ¡les vamos a dar nuestra placa! ¿Qué? ¿Se van a dar qué? Calabaza, Angelita. Vamos a dar calabaza, Angelita. No, nuestra placa. Ay, yo te dije calabaza. Bueno, vamos a poner otro partidito. Vamos a dar calabaza. Y vamos ganando que... Ah, no, vamos a empatar. Me voy a esperar para que no tenga un golasazo. Un golasazo que se va a meter. Chavo, chavo. ¡Por poco! Un golasazo. Oye, aquí va a ser un golasazo. Oye, aquí va a ser un golasazo. No, no. Es que le estaba haciendo esto, ¿no? No, no, no. Un golasazo ahí, ¿no? Un golasazo ahí, ¿no? ¡Por sí! Voy a salvar uno del otro equipo. No sé por qué, pero me voy a... Ahora voy a meter un golasazo, ¿estoy seguro? ¡Un golasazo! ¡Amigo! Ay, perdón, 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 perdón ustedes, pero nadie le está dando, ni siquiera el maestro. Oye, ya le digo. Le di voz y uno del equipo que no sé cómo se llama. ¿Ya no? A ver, vamos, vamos. Voy a hacer un golasazo. Hacen un golasazo. Un golasazo. Un golasazo. Un golasazo. Bueno, aquí estamos en el rock ball. Y... Vamos, vamos a hacer un golasazo. Bueno, las... Hay voz. No pensé que tuviera sentimientos hacia mí. Hay voz. Voz de la ayer. Bueno, yo me voy a ver otra cosa de nuestro canal. Así que pues, nos vemos. Bueno, yo... Que sigan jugando. Así que... ¡Hasta la ayer! ¡Hasta la ayer! Y luego van a decir un golasazo. ¡Hasta la ayer! Vamos, aquí meten un golasazo. ¡GOLA! ¡GOLA! Ay, no más. Pero, güey, si se puede alejar. ¡GOLA! Yo casi le daba, yo casi le daba a chavales. Ya dije. Poderla de incorrecto. Vamos. ¡No, no! ¡Y un golasazo! ¡Golazoso! ¡Golazoso! Te odio vos, te voy a matar vos ¡Victoria! ¡Fue a la villa! ¡Ganamos! 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 ¡Vos y Wes! ¡Wespet y vos! ¡Ok! Hoy he oído que los youtubers me han salido ¿No? ¡Yo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!